¿Cómo estoy ante Dios? Me veo espiritualmente muerto. Necesito nacer de nuevo. Que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo, porque morí espiritualmente por haber pecado. Estoy moralmente corrompido. Jamás podré nunca más pecar hasta que mi cuerpo muera. Porque en mi cuerpo existe una ley del pecado que esté en mis miembros. Lo está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14 al 25. Esa ley del pecado jamás le permitirá al alma no pecar. Siempre voy a pecar. No podré evitar pecar. Ley del pecado que esté en mis miembros. Y lo está diciendo el apóstol Pablo respecto de sí mismo, ya siendo salvo del infierno. Y judicialmente mi alma está condenada a la muerte, porque pequé. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Yo pequé, mi alma quedó condenada a la muerte. Y una vez que mi alma quedó condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra mi alma quede sin efecto. Cuando yo reconozco estos tres estados, me arrepentí, porque mi mente transformada me permitió darme cuenta de cómo estoy. ¿Cómo estoy yo? Espiritualmente muerto. Y Dios no es Dios de muerto. Mateo 22, 32. Dios es Dios de vivo. Entonces, yo necesito que Dios me haga hacer mi espíritu de nuevo. Lo necesito urgentemente. Segundo, estoy moralmente corrompido. Jamás podré evitar pecar en un 100%. Jamás lo podré evitar. Pecaré contra Dios hasta que mi cuerpo muera. Ahora me logro ver así. Antes no me lograba ver así porque no había cambiado mi mente, no me había arrepentido. Tercero, mi alma quedó condenada a la muerte eterna. Una vez que mi cuerpo muera, mi alma va a salir de mi cuerpo e irá a la eternidad en estado de desamparo eterno. Necesito el amparo de Dios, la salvación de mi alma. Cuando yo reconozco estos tres estados, me arrepentí. Y ahora necesito creer en la sustitución de condena contra mi alma. Que Cristo la padeció en vez de mí. Por eso, cuando Cristo inició su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento, cambio de mente y la fe en el evangelio. No solamente creer en el evangelio, sino creer con todo el corazón, con fe. Creer sin fe es creer en el intelecto. Yo creo que Cristo en la cruz murió por mis pecados. Eso es lo que dice el evangelio. Entonces me salvó, me dio vida eterna, me dio la inmortalidad para mi alma. Oigo el evangelio, lo creo solo en la mente, intelectualmente. Pero creerlo así, es creerlo exento de fe, intelectualmente. No lo creo con el corazón. En Romanos 10, versículo 10 dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando una persona está sinceramente hablando, nunca va a confesar con su boca lo que antes no ha creído en el corazón. Primero tiene que creerlo con el corazón para confesarlo con su boca. De lo contrario, el ser humano es un mentiroso. Dice, sí, sí, pero no, no. No lo ha creído en el corazón. Si lo cree en el corazón, está diciendo la verdad. Lo confiesa con la boca. Si usted se muere, ¿dónde va? Ahora, ¿dónde irá a ir cuando muera su cuerpo? ¿Dónde irá para su alma? Dígalo con su boca. ¿Ha creído en su corazón lo que usted oyó? Que Cristo en la cruz murió por sus pecados, los pecados de usted y los pecados míos. Nuestros pecados. Y así nos salvó de que nuestras almas tuviesen que ser condenadas a la muerte por sustitución de condena. Esa muerte de cruz que padeció Cristo fue la muerte de su alma. Arrepiéntase, mi querido amigo, y crea con fe en el Evangelio, para que no ande en incerteza. Cristo dijo, el que ande en tiniebla no sabe a dónde va. Juan 12.35 Y agregó, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Juan 12.46 Es decir, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Y usted, ande en tiniebla, mi querida y mi querido amigo. Obedezca las dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15 Para que seas salvo de toda condena debido a los pecados. Dios le bendiga.